Si ya te fallaron una vez, es muy probable que te fallen una segunda, pero bien dicen por ahí que la tercera es la vencida. Resulta que este actor, otra vez, está dejando a la madre de sus hijos. Al parecer están asegurando que Osvaldo Benavides está saliendo con la también actriz Silvia Navarro. Osvaldo está teniendo un muy buen momento, muy buena racha en su vida, tanto profesional como privada. Sin embargo, parece que se está aprovechando de más y la única que está resultando afectada es la madre de sus propios hijos, a la que ha sido su compañera de vida por mucho tiempo. La ha dejado por estar con otras mujeres y en esta ocasión no fue la excepción. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! De acuerdo con un amigo súper cercano a Osvaldo, el actor ahorita está saliendo con Silvia Navarro. Ellos se reencontraron en las grabaciones de la telenovela La Suerte de Loli, donde ambos aparecen. Al parecer, esta pareja conformada por famosísimos actores se está dando una nueva oportunidad en el amor. Esto después de que Silvia Navarro se separara de su esposo y dejara sus relaciones con Carla Fenton. Y más recientemente con Aranza Servín. Con esto la actriz nos dejó muy en claro que tiene gustos iguales, tanto por hombres como por mujeres. Supuestamente fue a través de una conferencia de prensa, de la nueva telenovela que están grabando juntos para Telemundo, que Silvia dijo unas palabras que dejaron a todos con la boca abierta. Y es que al inicio Mark Thatcher iba a ser el protagonista. Sin embargo, por las malas relaciones que ha tenido, ella pidió que lo cambiaran por Osvaldo. Parece que en esta conferencia de prensa ella mencionó A inicios del aislamiento, Osvaldo había mencionado que nuevamente se estaba dando una oportunidad con la madre de sus hijos. Al parecer, otra vez se la volvió a aplicar a Tatiana. Por tercera vez la está dejando, ahora con Silvia Navarro. Pero anteriormente Osvaldo la dejó, cuando quiso salir con Camila Sodi. Y después con Esmeralda Pimentel, quien lo dejó por salir con una mujer. Osvaldo Benavi desde 41 años está teniendo un éxito impresionante en la segunda temporada de Monarca. Pero tan solo en abril pasado, él nos platicó que estaba regresando con Tatiana. El amigo de Osvaldo comentó que él es una persona muy, muy coqueta. Y que todo el tiempo está conquistando a sus compañeras de trabajo, que no se le va ni una sola. Y esto nos lo demuestra saliendo con Silvia Navarro. Ellos de hecho se conocen desde el 2009, cuando protagonizaron la obra Todos Eran Mis Hijos. A partir de ese momento se hicieron buenos amigos y en 2018, produjeron juntos la apuesta donde los mundos colapsan. Pero hasta estos momentos ellos no se habían visto con otros ojos. Hasta ahora que tuvieron una convivencia diaria. Déjame decirte que parece ser que esta pareja ya tiene junta al menos un mes. Lo más feo de todo esto es que Osvaldo ni siquiera le ha dicho a Tatiana. Parece ser que él está esperando venir a México y hablar con ella bien. Mientras tanto solo le pidió un tiempo. Hasta este momento ambos actores no han dicho nada al respecto. Y es que el amigo de Osvaldo aseguró que ni lo harán. Que será todo lo contrario, lo estarán, niegue, niegue y niegue. Ya que principalmente Tatiana ni siquiera está enterada. A lo largo de los años también nos hemos dado cuenta que tanto Silvia como Osvaldo son muy especiales y reservados para hablar de su vida privada. Aunque parece ser que su relación ya está empezando a ser evidente. Este amigo de Osvaldo platica que durante la conferencia de prensa, Silvia no le quitaba los ojos de encima. Ellos se hacían comentarios picantes y todavía él hacía señas de satisfacción. Pero a ver, ¿qué a Osvaldo no le pasa por la mente? ¿Qué tal vez? ¿Lo puedan dejar pero por otra mujer? Esto ya le pasó con Esmeralda Pimentel. Y si esto le vuelve a suceder pero ahora con Silvia Navarro, realmente le afectaría mucho. Y es que el amigo confirmó que Osvaldo ni siquiera se lo estaba esperando. Una cosa es que te dejen por alguien de tu mismo género. Pero ya de plano, ¿qué puedes hacer cuando tu pareja te cambia por alguien de su mismo género? Para terminar con su entrevista, el amigo de Osvaldo aseguró que esa relación prácticamente ya la conoce todo el elenco. Porque son súper románticos en las grabaciones. Y de hecho agregó que hasta Jacqueline Bracamontes ha sido su cómplice. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo ahora este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.